Hola a todos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos al canal de Lord Guzmán, al castillo de Lord Guzmán, vamos a jugar otra vez Torchlight. Llevamos unos días ahí dándole caña, principalmente a ver si dándole caña vamos finalizando este tipo de juegos y empezamos con otros que tengo ahí que os van a gustar más. Bueno, no digo que Torchlight no os esté gustando, pero es que estoy seguro de que lo que tengo preparado para vosotros es mejor. Tengo algunas cositas para el mes de junio y julio de esta molona. No, 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 no. Estamos últimamente metiéndonos en unos sitios con unos enemigos muy tochos. Por cierto, el volumen. vamos a bajarlo un poco porque está altísimo. vamos a bajarlo. vamos a bajarlo. vamos a bajarlo. Seguimos avanzando Creo que estamos cerca de un Final Boss Seguimos avanzando ¿Quién me lo va a impedir? ¿Tú? Bueno, a lo mejor tú no, él sí. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Muy duró! ¡Suscríbete al canal! 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 Los enemigos... son algo más flojos que en el Toslai 2, pero... pero con bastante diferencia... el Toslai 2 mismo cuesta la propia vida, vamos... son muy fuerte la música mira que la he bajado y y y y y y vale, chachi, oro siempre viene bien joder, que me matan, coño tengo una fortaleza enana vamos allá si veis que el micrófono se me cae un poco porque no lo tengo bien sujeto muy buena esa voy a tirar por aquí ostras, cuidado aquí hay, aquí hay un zombie es que había un zombie de los peligrosos, eh que no puedo seguir avanzando eso sí que no lo esperaba entonces a lo mejor el camino es por otro por otro lado tal vez por aquí sí ¿sabes? que hay algunos que y aquí hay enemigos serios, nada de tonterías pasa que esta tía es muy tocha o si no zombie, zombie chungo vale, hemos completado una quest vamos a ir a entregarla tiene algo por identificar de lo que hay por aquí, esto lo vamos a vender ahora, hay algunas cosas que vamos a vender que es un poco absurdo tenerlo hola tío que tal así que da igual lo que identifique, lo que te identifique lo voy a vender hola tío hola tío hola tío hola tío cosa chau pero Vale. No, no, no. ¡Buen día a ti! ¡Buen día a ti! ¡Buen día! ¡Buen día a ti! A este tío le estamos escribiendo el repertorio para hacer 6 o 7 discos, vamos el colega. Va a ser el bardo más famoso de toda la región. ¡Buen día a ti! ¡Qué sitio más agradable, eh! ¡La Virgen! ¡Se parecía cerveza! ¡Cállate! ¡Qué desperdicio tirada, la verdad! ¡Buen día a ti! ¡Buen día a ti! ¡Qué parecía cerveza! Bajando. 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 Busca la poción. El vision. El vision es un desperdicio. Buena Leo Joder, que chorro de enano ¿A dónde voy, para arriba o para abajo? Joder, que chorro de enano Por arriba, por aquí Los zombies son grandes La de tontería Son zombies rápidos No son al estilo de Working Day No son al estilo de Enano Enemigo chungo Hemos pillado un peto sin identificar Y ya está. Tengo portales para ir a la ciudad de todos colores. Esto es por aquí. No sabía si este es cerveza o aceite. A trap has been sprung. Tengo que ir a la hora de ir a la hora de ir a la hora. Tengo que ir a la hora de ir a la hora de ir a la hora. Tengo que ir a la hora de ir a la hora de ir a la hora de ir a la hora. Tengo que ir a la hora de ir a la hora de ir a la hora de ir a la hora. Tengo que ir a la hora de ir a la hora. Tengo que ir a la hora de ir a la hora. Tengo que ir a la hora de ir a la hora de ir a la hora de ir a la hora. Tengo que ir a la hora de 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 ir a la hora. Bueno, vamos a quedar al lado del 22F ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Que normalmente donde está el vendedor... ¡Suscríbete al canal! 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 pero no encuentro el final de esta dungeon cumplí el reto de dos niveles por capítulo bueno usted perdone que es que no habíamos dado cuenta de ese detalle pero está ahí hombre el final de la dungeon jajajaja estaba ahí hombre el final de la dungeon y nosotras aquí dan diciendo guillo no lo encuentro no lo encuentro si es que todavía no habíamos llegado ahora hemos llegado y ahora si lo dejamos bueno bueno estamos en nivel 26 quedan 9 a unas 2 diarias unos 4 capítulos y medio 5 tirando por lo alto así que dentro de poco otro más y nada hasta que terminemos con Torchlight y pasemos a otras cosas muchas gracias por seguirme y hasta otra un saludo 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 Gracias.